¡Hola Bakers! Y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y le des click a la campanita para que cuando yo suba un nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y Bakers, como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a hacer un pastelito Red Velvet. Ok, ya se acerca San Valentín y yo siempre relaciono San Valentín con Red Velvet. No sé si es por el sabor tan delicioso o por el color rojo, pero ya saben que este pastel lo pueden hacer en cualquier época del año. Y como siempre les digo, no necesitan ser expertos en pastelería o en repostería para hacer estas bellas y deliciosas creaciones. Te voy a enseñar una manera muy fácil de decorarlos sin necesidad de herramientas especiales o utensilios especiales de repostería. Y como ya saben, me gusta ponerles los ingredientes por Instagram para que adivinen la receta. Y la primera persona en adivinar fue Lau Angie. Así que muchas felicidades Lau, fuiste la primera en adivinar. Y si ustedes quieren participar en las dinámicas que tengo en Instagram, simplemente síganme en el buscador, le ponen arroba Baker in the House y listo. Ya saben que todos los ingredientes se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información, así como a lo largo del video. Y si tú quieres ver esta deliciosa receta, sigue viendo el video. Bakers, para comenzar con este tutorial vamos a mezclar la leche entera con el jugo de medio limón. Y mezclamos un poquito. Dejamos reposar 10 minutos y vas a ver cómo salen grumitos y tiene un aspecto de leche cortada. Esto es lo que necesitamos y se conoce como suero de leche. Pasados los 10 minutos de reposo, vamos a agregarle a la leche 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio, junto con 2 cucharaditas de vinagre blanco y dejamos reposar hasta el momento de usar. Ahora, en el tazón de la batidora vamos a mezclar el huevo, que debe de estar a temperatura ambiente, junto con el azúcar estándar. Esto lo haremos a velocidad media durante 3 minutos, hasta que veas que la mezcla ya se ve un poco más blanca y espumosa. Ahora agregaremos el aceite vegetal y el colorante rojo y seguimos batiendo hasta que estos ingredientes se hayan integrado muy bien. En este punto agregamos los ingredientes secos, que son 200 gramos de harina de trigo, que esta harina también se conoce como harina para todo uso. 2 cucharadas de cacao en polvo, este cacao debe de ser sin azúcar y para resaltar los sabores agregamos media cucharadita de sal. Pasamos estos ingredientes por el colador para eliminar todos los grumitos. De esta manera nos queda una harina más fina y además le agregamos aire a la mezcla, lo que nos ayuda a tener un bizcocho más esponjoso. Si al final te quedan algunas piedritas de polvos, nos ayudamos de la espátula para deshacerlas. Batimos nuevamente, pero ahora lo haremos a velocidad baja para evitar que salgan volando los polvos. Aquí agregamos la esencia de vainilla y poco a poco iremos vaciando la leche que teníamos reservada. De vez en cuando raspamos las paredes del tazón para asegurarnos de que todo se esté mezclando uniformemente y vamos a batir únicamente hasta obtener una mezcla homogénea. Es decir, que no se vea la diferencia entre los ingredientes. Ya que si batimos de más, pues nuestra mezcla quedará dura porque se desarrolla el gluten de la harina. Una vez lista la mezcla, preparemos los moldes. Aquí tengo dos moldes redondos para pastel de 16 centímetros de diámetro. Yo los estoy recubriendo con mi receta de desmoldante casero, pero puedes usar tu método de desmoldante preferido como desmoldante en aerosol, aceite y harina o papel encerado. Dividimos la mezcla en dos partes y las vaciamos en cada molde. Ya vamos a hornear a 170 grados celsius durante 45-50 minutos, dependiendo de la potencia de tu horno. Aquí tengo mi recetario para revisar los ingredientes y tiene una sección de notas en la que escribiré Revisar el horno cada 5 minutos a partir de los 35 minutos. Este recetario está disponible para los miembros del canal Baker Deluxe. Si tú quieres este recetario listo para imprimir, te invito a unirte a los miembros del canal. Lo que tienes que hacer es darle clic al botón que está abajo del video que dice unirse y ahí te muestra los beneficios que tiene cada grupo de miembros. Dicho esto, continuemos con la receta. Pasado este tiempo de horneado, comprobamos que está bien cocido insertando un cuchillo o un cake tester en el centro. Y si sale limpio, quiere decir que está listo. Ahora lo dejaremos reposar sobre una rejilla y dentro del molde por 15 minutos. Es importante dejarlo reposar porque si lo desmoldamos estando caliente se nos puede romper, ya que este bizcocho es muy suave. Así que una vez que ya reposó, vamos a desmoldar. Y para esto vamos a sacudir un poco el molde para asegurarnos de que esté despegado. Y ahora sí, rápido pero con mucho cuidado, desmoldamos sobre la rejilla y dejamos enfriar por completo. En lo que se enfría, hagamos el betún de queso suave. Así que ahora comenzamos por batir en un bowl 200 gramos de queso crema y este queso crema debe de estar a temperatura ambiente. Batiremos a velocidad media durante 3 minutos. Hasta obtener una consistencia súper cremosita tipo pomada. En este momento le agregamos una barrita de mantequilla que también debe de estar a temperatura ambiente. Batiremos por un minuto más y cuando se haya integrado muy bien y tenga consistencia de pomada, vamos a agregar media lata de leche condensada que equivale a 185 gramos. Batimos por aproximadamente un minuto más y ahora bajamos la velocidad y poco a poco le iremos agregando los 500 gramos de azúcar glas. Lo hacemos poco a poco para evitar que el polvo salga volando y se nos haga una nube de azúcar. Por último agregamos una cucharadita de esencia de vainilla y batimos hasta obtener una mezcla homogénea. Es decir, que no se vea la diferencia entre los ingredientes. Y esta es una mezcla muy suave, ideal para que sea un glaseado tipo drip cake, pero si quieres una consistencia más firme, ideal para cubrir pasteles, no le pongas la leche condensada. Y aquí en mi recetario, en la sección de notas, le pondré esa anotación. Y ahora sí, vamos a armar nuestro pastel. Aquí tengo mis bizcochos de red velvet y lo que haremos es cortarle la pancita con un cuchillo de sierra. Y la pancita la vamos a reservar porque más adelante la usaremos. Y bueno, ahora vamos a rellenar nuestro pastel de lo que más nos guste. Puede ser dulce de leche, pero a mí me gusta que sea relleno de la misma crema de queso con que lo cubriremos. Colocamos el siguiente bizcocho por encima y presionamos un poco. Ahora sí, vamos a cubrir el pastel con nuestro glaseado de queso. Solo lo dejaremos caer por la parte de arriba y vamos esparciendo para que escurra por los lados. Una vez cubierto por completo, vamos a refrigerar mínimo 30 minutos. Pasado este tiempo, sacamos de refrigeración y decoramos. Mira, aquí te voy a mostrar una manera facilísima de decorar. ¿Recuerdas que guardamos las pancitas? Bueno, pues yo las corté en cuadritos para colocarlas por la parte de arriba. Le puse también chispas de chocolate. Y listo, bakers. Terminamos nuestro delicioso pastel red velvet. Y así de fácil y rápido es hacer esta deliciosa receta. Si tú haces esta o alguna de mis otras recetas, mándame la foto de tu postre a cualquiera de mis redes sociales que van a estar aquí abajo en la casita de información. O utiliza el hashtag SebiBaker. Y muchísimas gracias a los miembros del canal que van a estar apareciendo por aquí en pantalla. Muchas gracias por todo su apoyo. Si tú quieres ser parte de los miembros del canal y tener los beneficios, como por ejemplo, obtener la receta escrita, obtener el formato de los stickers para personalizar cada postre y muchísimas cosas más, solamente dale click al botón que dice aquí abajo unirse. Los miembros del canal tienen un pequeño costo mensual. Si no quieres unirte, no pasa nada. Como quieras, muchísimas gracias por tu apoyo. Me apoyas muchísimo dándole like, comentando, suscribiéndote, pero sobre todo compartiendo este video. Así que, bueno, bakers. Nos vemos la próxima semana. Bye. Chau.